Se mira bien grande el otro calef Ese caleto hay un plan Trae un plan Trae un plan Trae un plan Trae un plan Reveal Trae un plan Un plan Atae un plan Un plan Yo ya lo voy a hacer Yo ya lo voy a hacer Esto puede ser bien No, no te hagas Capitán already seca ¡Sea! ¡Papita! ¡Ahhh! No sé quién le entendí, el que se volvió la cámara. Ay, el que me toquilo. Está champarrito un canelo, ¿eh? ¿Cuánto me dirá? Uno setenta. No, en inglés. One seventy. Oh, empiezo. Five seven. ¿Vas a siete? ¡Ándatelo! 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 ¡Cantanela no me ha pagado! ¡Mándatelo! ¡Eso! ¡Tilín! ¡Oh! 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 Cien millones de las que le encargaron ¡No! ¡Oh! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡Suscríbete! ¿Joda qué? ¡Qué pedo! ¡Qué rayos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? ¡Para canela, viejo! ¡Hasta la pregunta es necia, viejo! ¡Mexicano! ¡Y que le vaya! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Eso! ¡Tilín! ¡Baila, tilín! ¡No mames! ¡Que a quién le va, dime! ¡A quién le va! ¡Bisitado! ¡Bisitado! Por eso pagué mil dólares, Paola. Ya me empoderé. No es ni otra tarde como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, de modo! ¡Ay, de modo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tilín! ¡Échala, tilín! . I don't know about that. I don't know about that, too. La Lelo, la Lelo, la Lelo. La Lelo, la Lelo, la Lelo. 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 La Lelo. La Lelo. La Lelo. La Lelo. La Lelo, la Lelo. La Lelo, la Lelo. 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 ¡Ganelo! 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 Estilíndio, ¿eh? . . . . ¡Gracias! ¡De nada, de nada! ¡Aquí andamos! ¡Gracias! 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 Pues, si quieres, conmigo. ¡Muérdate! ¡Vente! ¡Vente, hermano! ¡Punch, hermano! ¡Punch, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, me traía todo esto, que es el primer modo que está en el mundo. El trabajo se llama Pena El Calero. El no olvidé de lo guardé. Eso se ve muy fantástico. Sí, me traía las manos, ahorita se cabía de decir, que era muy fácil. Sí, es el momento de decir, tratamos de muchas cosas. ¡Ale! 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 No, porque cuando estás en vivo no, cuando estás terminando la televisión, sí. ¡Canelo! 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 ¡Gracias! Eso es todo, mi maravilla Martínez, saludos, saludos campeón. ¡Qué maravilla Martínez! Lo que no nos hacía casi. ¡Gracias! 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 ¡How sé! ¿Qué round? Va el 10. Décimo round, va el décimo round, faltan dos. Se está acabando el décimo round. Vamos para el 11, 11. 11 round para los grabachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora la pichis planta... Ese, no es nada, no es nada... ¡Empiérralo! ¡Empiérralo! ¡La pichis planta, empiérralo! ¡Empiérralo! ¡Empiérralo lo que tiene! ¡Empiérralo lo que tiene! Algo tiene nada, es mis amigos... ...es que teníamos la gente un tres. Ya lo tenía. ¡Vamos! ¡Vamos!